El otro día os prometí que os iba a enseñar cómo estaban nuestras plantas de frutos rojos y aprovechando la exposición que hemos montado en el vivero, os voy a enseñar la diferencia entre diferentes variedades de arándano. Por ejemplo, aquí tenemos una planta de arándano rosa, que como veis ya está totalmente sin hojas, que es lo normal, ya que la mayoría de plantas de frutos rojos son de hoja caduca. Aquí al lado tenemos dos plantas de arándano siberiano, que es el único que hay que combinar dos variedades para producir, ya que no es totalmente autofértil, que como veis, pues igual, está totalmente sin hojas. Pero hay algunas variedades de arándanos que debido a su genética, aunque técnicamente son de hoja caduca, si no vienen inviernos muy fríos nunca acaban de perder las hojas, como es muy frecuente que pase el legacy o a esta planta que es veluto blue, una de las variedades más recientes, que como veis está la planta que puede mantener un 50% de las hojas. Ya veis que claro, si esto lo tenéis plantado en vuestro jardín puede ser muy chocante, que una planta esté totalmente sin hojas y otra todavía con la mitad de las hojas, pero es algo normal y que se debe principalmente a la diferente genética que tienen las distintas variedades.